A todo el público presente, Colegio de Pachilleros, presentando nuestras tradiciones, San Lóo 2015 para todos ustedes. Este Chilich, que se ve a bailar. Pachilleros, que te guste. Este José Luis, que estamos esperando para hoy. Pachilleros. Símos Pachilleros. Pachilleros. ¡Gracias por ver el video! El Colegio de Bachiller Número 38 de Michelin San Luis Potosí Para todo el público presente Se presentó una fiesta especial, una fiesta única Una fiesta que debemos de cuidar y preservar ¡Santolo 2015 para todos ustedes! ¡Santolo 2015 para todos ustedes! ¡Santolo 2015 para todos ustedes!